Es pokémon en cadena Qué pasa chavales soy Marotaki y estamos aquí para echar un pokémon ¡Sí! ¡Pokémon! ¡Pokémon! Vale Es una serie que estamos haciendo con Necio Borracho Ya veréis su canal, esta es la segunda parte La primera está en su canal Y vamos a subir un poco de nivel a los nuestros pokémons ¡Oh! Un ratatá Me tengo que pues pillar un ratatá Venga, perdón ¿Por qué te has pillado un puto Bulbasaur, borracho? ¡No mola! Es un Charmander o yo que sé, un... ¡Zkuita! ¡Venga! ¡Venga! A mí me van a ser útiles los ataques de estos que bajan defensa a atacadillas Pero seguro que hay muchos estrategas haciendo cosas raras con eso Pero bueno Eh... vamos a cambiar... Puto Monkey Vale Ya se subo un poquito más de nivel Venga Subo al Monkey al 4 Y... venga O no... Venga, hazme un arañazo Seguro que es muy efectivo Ya se cambio de Pokémon porque esto es una mierda ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ha bajado mucho! En serio, el látigo es una puta mierda No sirve para nada Solo sirve para que los Pokémon salvajes no te hagan nada ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Perdedor ha fallado porque es un puto perdedor ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven! 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 Mira, es tu hermano Encantado Fuera de aquí mi vista Asqueroso ¡Ya vale! Porque eres muy malo ¡MALO! X, 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 X Venga, 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 venga Yo lo tengo en los hermanos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Bien, ha subido el nivel 3 Se volcará, eso es mucho más poderoso Sigamos subiendo Hasta que no suba el 5 o nada 9, 9, 9, 9 Ostras Oh, Dios mío 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 Que cojones, vamos a poner esto a cámara rápida Eeeen, ten 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 Un segundo Un segundo Ah, si, por ejemplo Venga Así mucho más rápido Y me voy a ponerlo más rápido De la cara rápida Y me voy a ponerlo más rápido Y... Oh, Dios mío Está muy, muy mal Tendré que utilizar a la otra Venga, apriete, venga Utilice, venga No perder Joder mio Joder mio Joder mio Venga va 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 Oh he subido al nivel 4 Oh he subido al nivel 9 Vamos a curárnoslo Corre, corre con el viento No 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 Ya estabas tu Nanananana, es muy camela La musiquita A esta velocidad Venga Si, venga otra vez, porque tengo mucha rapidez Yo tengo una idea De que pienso de que Las enfermeras estas raras, extrañas Son unos putos robotos, son personas esclavizadas Porque, no se, son todas iguales En plan, como si hubieran creado Una nueva raza humana engendrada Por selección natural Y hubieran hecho que todos Las fueran iguales y están controladas mentalmente Por una organización terrorista Que quiere que creemos los correnos Para que dominemos el mundo ¿Verdad? No se, son solo ideas No se, son solo ideas Hay otro ratata No mankey Joder mio Joder mio Es un golpe al crítico Joder mio, me ha bajado otra vez el látigo Tendré que utilizar otra vez el ataque Muy bien Está en el nivel 5 Está en el nivel 5 Vamos a subir otro nivel Y me pillo pokeballs A ver si me pillo un ratata Te puedo tomar Joder mio Otro mankey Venga, 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 venga Esta bala es muy épica Venga Perfecto Una mas Oh, Dios mio, otra ratata Tengo que pillar un ratata Lo llamaré tumorrana Porque es muy bonito Joder mio Otro mas Otro mio, otra ratata Oh, Dios mio Oh, Dios mio Oh, Dios mio Debo tomar, subido a nivel Joder mio He prendido la pata de abajo Vamos Venga, 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 si, 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 si Gracias Es muy amable Porque esta bala tiene que ser Quiero que me compre O... Y una poción Tres Porque soy un consumista de mierda Va Que te den Que son un día social Miraré los ojos En este sentido Es como si no tuviera boca Y respirara conmira Y viviera por Solo ese orificio Es muy triste Aunque no lo creais Otro mankey Este nivel 5 Dios mio Me ha maldecido Otra vez Otra vez me ha bajado la defensa Seguro que si se hará Me hacen un ataque crítico Estoy jodido Otra vez Me ha bajado la defensa Otra vez Es muy útil Los ataques de defensa Son muy... Inútil Por decirlo de alguna manera Joder Va, me pillo el ratata Que cojones Vale, se lo va a lanzar Venga Bien, ya tengo un ratata Que bonito Voy a llamar Si Tumor Tumor Porque en si es un tumor No lo veis Es deforme Seguro que hacen experimentos con el Como todos los Pokémon Oh, otro mankey Va, me subo este un nivel mas Si encuentro algún pájaro o algo Macho, que solo se lo echan el mankey Venga Venga Bien, ya soy de nivel Otro mankey Venga Quiero un puto pájaro Bueno, le he hecho otro ratata Voy a poner, yo que se El ratata delante El tumor Vamos Y ahora me saldrá el pajarraco Que lo voy a venir No Otro mankey Venga Venga tomar Eres muy útil Joder mio Me ha bajado la defensa Seguro que ahora Ahora aguanto poquísimo Joder mio Me ha bajado la defensa otra vez Es muy útil Venga Venga Joder mio, ahora soy el nivel 3 Venga Venga Tumor, tú puedes Pero para adentro Venga mankey Joder mio Joder mio Joder mio Joder mio, otra vez me ha bajado el látigo Seguro que ahora tengo poca defensa Joder mio Venga ratata Va A ver si me lo cargo con el ratata Bien Bien Ha subido Venga Es un poco más Quiero un puto pájaro macho A ver si un puto pájaro Se cague Toma Hola Eso no vale, eso es trampa Venga perdedor, tú puedes Muy bien, eres muy útil Va Me lo curo y a por el pichorro este raro mal Movida extraña No puedo conseguir el pajarra con tronco Sparrow Sparrow Gracias Te estoy vigilando Ya has visto la vida de estos pobres señores Es como En plan Me vengo aquí todos los días Porque no tengo casa Y voy dando vueltas Porque si Estoy en un lugar público Y molesto a los trans adultos ¿Verdad que si? Ah Esta gente Va Me lo subo un poco más Venga Hace un super de nivel Vale nada Vamos a por el pavo este extraño Oh dios mio Le voy a pagar un ataque Oh dios mio Y vamos a cambiar de pokemon A por el manco Oh dios mio Oh dios mio ¿Por qué me ha hecho doble? Ehm Voy a cambiar Voy a ponerle Una pocioncita Porque esto es de estrategia Como podéis ver este juego Oh dios mio Porque me da dos veces placaje Eso es trampa Y ahora patada baja Toma hostia No No El sueño es Nivel 5 No Patada baja Jodios mio Me lo ha matado Venga chet Venga perdedor Que eres un perdedor Que no vale Que no vale Muy interesante la pelea Tendría que ponerle una pocion Para asegurarme La muerte Ah Eso no encontraba en tus tácticas eh De utilizar solo el dañazo A joderse Bien He llegado el D Oh Ha prendido el latigo cepa troncos La hostia Bien Mira Y bueno Hemos estado un capitón entero Solo para llegar hasta aquí Es muy interesante Así pillamos el pillote aquí No No tomar Placaje Muy buena Bien Oh si Lo conseguimos Que no salga el crítico No Tío Qué pena Va Otro intento Me la juego Me la juego Me la juego A ver si lo mato Qué pena No sé yo Que voy a pegarme ese pillote Oh Se me hizo el nivel 5 6 Va Último intento Si Si No me lo mates Ay dios mio Venga perdedor Venga Venga Pokeball Una pokeball Si perdo un montón de veces al X funcionara Bien Ya tengo el Espirro Lo llamare Lo llamare Co Co Le Ga Na A gusto A gusto Una broma extra Bueno, pues aquí he cumplido mis misiones Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo Y venga, hasta luego